Hola amiguito, vamos a meditar el santo evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 6 al 11 y pues bueno había una persona que estaba paralizada en su mano derecha y pues como era día sábado y pues ahí se acostumbraba donde estaba Jesús pues que los sábados pues no se hiciera nada Jesús dice y acaso no es bueno ayudar a los demás en sábado y por lo tanto lo curó Así es amiguito, tenemos que estar siempre listos para ayudar a los demás en todo momento Bendiciones, feliz lunes, ánimo